Buenas tardes a todos. A Raquel, que actúa como vicepresidenta del Centro de Estudios Alfos de Gauzón. Al Ayuntamiento de Illas, Alberto Tirador ha hecho una breve introducción también de esta intervención y es muy de agradecer que el Ayuntamiento colabore, como bien ha dicho Alberto, con estas actividades que fomentan y difunden la cultura y es algo lo que vamos a desarrollar aquí tiene que ver con el ámbito de las humanidades y miren ustedes, yo soy un enamorado de Nuccio Ordine, que es premio princesa de Asturias de Humanidades y que desgraciadamente falleció a los pocos meses de haber sido nominado para dicho premio que recogerá mañana su viuda y su hermana. Y tiene un libro precioso que es La utilidad de lo inútil y donde subraya precisamente que ese tipo de disciplinas que tienen que ver con las humanidades, como es la historia, como es la sociología, como es la filosofía, como es la antropología, parece que no aportan nada porque estamos en un ámbito de mercantilización de la educación y del ámbito intelectual, craso error, craso error porque todas esas disciplinas desde luego que sí que nos aportan formación y sobre todo nos dan que pensar en el sentido de que tenemos un elemento que es el de la razón que lo debemos tener para algo, no para tenerlo adormecido. Así que yo desde aquí que tengo presente Nuccio Ordine con las humanidades, todo lo que vamos a hablar aquí tiene que ver con las humanidades. Y bueno, quiero también agradecer al Centro de Estudios, al FOC de Gauzón, pues que me encomendara esta responsabilidad de inaugurar el curso a través de esta conferencia inaugural, de este acto académico y se lo agradezco enormemente así como, bueno, pues que hayan confiado en el trabajo que les he presentado. Sin más, pues quiero hablarles un poco de este pedazo de tierra que es Sillas y quisiera empezar con, yo voy a dar mi enfoque. Antes de entrar siempre me preguntan a la gente si soy de historia, si soy de filosofía, soy de ambas y yo voy a dar mi enfoque, que no es un enfoque geométrico, que no es acabado perfecto, pero que es el mío. Y voy a empezar con una cita de un filósofo del siglo XVIII-XIX que era Hegel, que decía que el hombre es un fin en sí mismo por lo divino que hay en él, queriendo subrayar que lo divino que tenemos cada uno de nosotros es la razón y que precisamente esa razón es la que nos va determinando en algo fundamental que es nuestra libertad. Así que lo que yo pretendo más que exponer historia es hacer una historiosofía, que significa un saber acerca de la historia, en este caso de la historia de Illas y que tiene como protagonistas a la persona, a los hombres y a las mujeres, pues en una época concreta que, como ya hemos anunciado, es de la edad moderna, de los siglos XV, XVI, XVII, ese conjunto de personas pues vive en un territorio concreto, ahí está el elemento geográfico, lo que sería la geografía, y viven juntos. Y es que para Aristóteles el hombre es un animal social, nos decía en su obra La Política, mientras que para Hegel el hombre es un animal que tiene naturaleza y que tiene historia, algo con lo que no va a estar de acuerdo Ortega y Gasset, nuestro filósofo de cabecera, que dirá que el hombre lo que tiene es historia y no tiene naturaleza. En cualquier caso yo considero que unos y otros es cierto que convergen en que ese animal social vive en un lugar y en un tiempo y que por medio de sus actuaciones, de sus obras, pues acumula, hace historia. Así que permítaseme tener presente la idea filosófica de Hegel, que entiende la historia como un devenir, como un desarrollo, en el que se despliega el espíritu. Y subrayo la palabra espíritu porque no la entiendan en clave religiosa, en clave teológica, sino que cuando Hegel dice espíritu, está queriendo decir libertad, está queriendo interpelar a nuestra autoconciencia individual y la esencia de ese espíritu es la libertad. Por lo tanto, lo que se despliega a lo largo de las distintas épocas de la historia es la idea de libertad, la cual se va desarrollando en los distintos pueblos, en las distintas civilizaciones y en las distintas etapas históricas. Es verdad que Hegel, cuando dice esto, está pensando en una historia universal, pero no es menos cierto que Illas es una fracción de esa historia universal, de esa tierra universal y que por lo tanto contribuye también al despliegue de ese espíritu y de esa libertad. Es Hegel el que señala distintas etapas, distintas civilizaciones a lo largo de la historia, que además se corresponden con distintas conquistas en cuanto a la libertad. Habría una primera etapa, la más antigua, que nos habla de Egipto, de Mesopotamia, del mundo oriental, ¿verdad?, donde ahí uno es libre, el faraón, el emperador, y los demás están sometidos, no lo son. Hay otra etapa, la Grecia clásica, donde ya va habiendo más libres, lo mismo que en Roma, y luego hay otra etapa final, que llama él el mundo germánico, no por nada, sino por su ascendencia, ¿verdad?, pero que tiene como núcleo principal el cristianismo. Y es que el cristianismo es precisamente el que envía y subraya el mensaje de que la esencia de todos y cada uno de nosotros, en este caso sí que hay una perspectiva teológica imagen de Dios, pero nuestra esencia es la libertad de todos. Todos somos libres. Bien, pues a esta libertad, a este fin último, que es el del espíritu, tiende Illas y lo tiende desde especialmente la Edad Media, que fue cuando pierde, digamos, su autonomía y queda agregada a Avilés. Esta adecuación, de alguna manera que he pretendido hacer de manera racional, esta adecuación entre la razón, porque la razón, lo racional, nos dice a todos y cada uno de nosotros que somos libres y que nadie nos tiene que someter, en eso estamos de acuerdo, parece muy racional y muy razonable, pues esta adecuación de la razón con la realidad, es decir, con los hechos concretos que ocurren y que suceden en un momento histórico de Illas, no sucede de una manera plena, no hay una libertad plena, se va a ir dando a través de choque, de colisión, de contradicciones y conflictos entre los distintos niveles sociales, políticos, etcétera. Con la exposición que les presento, lo que intento cubrir es un periodo histórico del Consejo de Illas, el que se circunscribe a la Edad Moderna y en esa etapa histórica, Illas es un territorio, como digo, todavía dependiente de Avilés, lo es desde el siglo XIV y el tipo de sociedad que existe, el modo de vida en que viven los habitantes de Illas en ese momento histórico, así como el tipo de organización política que había, son el objeto de estudio y de esa monografía que muy gentilmente va a publicar el Centro de Estudios Alfoz de Gauzón. Y precisamente Illas, de alguna forma, va a estar determinada a nivel político, lo veremos por injerencias de Avilés y también por deseos de autogobierno. Así que este tema, que me ha sido encomendado desarrollar ante ustedes, es el contenido resumido, sintético de la monografía, que es más amplia y que pretende mostrar una investigación, sobre todo cualitativa, de carácter descriptivo, apoyándose en los datos principales y en las fuentes primarias, que son las del archivo histórico del Principado de Asturias, Archivo de las Pelallas de Oviedo, otra serie de archivos y también la literatura, digamos, científica que hay del Consejo de Illas, que afortunadamente cada vez es más amplia desde aquel ya lejano 1923, cuando don José Villalain, hace ahora 100 años, publicaba aquella topografía médica del Consejo de Illas. La primera monografía fue hace 100 años. Así que vamos a entrar, digamos, en materia y teniendo en cuenta un poco el rótulo del título que se presenta, lo primero sería un poco presentar esa situación político-administrativa que hay en el Consejo de Illas, en esta etapa. Miren, en la Edad Moderna, Illas continúa siendo, como dije, una entidad dependiente de Avilés y esa sujeción de Illas respecto de Avilés siempre estuvo en permanente conflicto, ¿de acuerdo? Y en ese conflicto lo era por dos circunstancias. En primer lugar, por la injerencia que había de factores externos, señores de la nobleza externa, como era el caso de los Quiñones, que eran merinos mayores, y por otra parte, era también por el deseo y por la propia iniciativa de los sillenses de recuperar el autogobierno, de segregarse de nuevo. Vamos en primer lugar a tratar esas injerencias externas que les decía, como es el caso de los Quiñones. Los Quiñones van a aparecer en el panorama de Illas, influyendo en Illas en el siglo XV, y son una familia noble que ostentan el cargo de merinos mayores. Es una figura, la del merino mayor, cuya función guarda relación con la administración de justicia, también con funciones administrativas del patrimonio real, alguna función también de carácter militar, control de cosechas, arrendamientos del suelo. Los Quiñones van a protagonizar las disputas al chocar con los intereses de los alcaldes mayores, que también están vinculados a la administración de justicia en los distintos territorios de lo que era la corona de Castilla. Illas es de Asturias y pertenecía a dicha corona. Y la controversia va a tener origen precisamente al diferenciar entre lo que son territorios, digamos, de señorío y de realengo. Illas es de realengo, es decir, es del rey, mientras que, por ejemplo, pues Cornellana es un señorío, ¿de acuerdo? Es un territorio de señorío, de señorío eclesiástico en este caso concreto, y que además el señor es el abad de Cornellana. O también era de señorío el de Belmonte de Miranda. Pero no, en este caso, Illas digo que es de realengo y la controversia viene por aquí. Y en este sentido, y siguiendo la investigación de un experto como es Benito Ruano, el merino y el alcalde mayor, que son nombrados por la corona, no se pueden inmiscuir recíprocamente en sus asuntos. Y es importante indicar también que las funciones que tenían los merinos mayores estaban especialmente aclaradas en las famosas siete partidas de Alfonso X el Sabio. Literalmente nos dice, los merinos mayores están para hacer justicia sobre el lugar, pero la tarea principal es capturar a los malhechores, aplicarles la justicia y corregir cualquier mal uso o fechoría en el lugar donde el rey no está. Son unos delegados del rey. Y no hay que perder de vista, sobre todo, el contexto de esta época en la cual el rey no alcanza a controlar todos los territorios. Es normal que tenga, además, un delegado, que es el merino mayor, aquí en Asturias. Y el merino mayor está muy lejos. Asturias está muy lejos del rey y a veces ocurría que se caía en la tentación de querer, bueno, pues hacer lo que a uno le venía en gana. Por lo tanto, estas son las tareas que tiene el merino mayor. Pero el privilegio del que gozaba el municipio de Avilés sobre Illas no es tenido en cuenta por estos señores feudales poderosos. En concreto es el caso que les planteo, que les presento, el de Diego Fernández de Quiñones I, que era el cuarto señor de Luna y que estaba acostumbrado a imponer su voluntad de manera arbitraria en sus, digamos, responsabilidades políticas. Y así, por esas hechuras que, digamos, tenía en razón del cargo y por sentirse, digamos, libre para hacer todo aquello que le apeteciera, pues se alejaba de esa dimensión moral que hay en todo cargo político y que no se puede, de alguna manera, en plan maniqueo, separar. ¿De acuerdo? Y el perfil moral también viene tipificado en esas siete partidas de Alfonso X el Sabio y dice, el merino mayor tiene y ocupa un lugar preminente de mucha honradez, por lo que debe reunir en su persona muchas bondades. Debe ser de buen linaje, debe ser muy leal, debe ser persona inteligente, persona sabia, no debe ser soberbio ni altanero, porque por la soberbia espanta a la gente que no va a acudir a él a demandar derecho y por la altanería mostraría que quiere todo el poder para sí, incluso el del rey, es decir, un usurpador. Y ciertamente Fernández de Quiñones intenta usurpar ese privilegio a Avilés al considerar a Illas como una jurisdicción exenta y realenga y pretendiendo nada más y nada menos que los hillenses acudieran a él y no a sus propios jueces en Avilés y a demandar justicia. Bien, pues enterado de este enfrentamiento en Illas, el rey informado y que se querellan contra Diego Fernández de Quiñones primero por haber usurpado la jurisdicción de la tierra de Illas, jurisdicción que pertenece en todo caso a Avilés. Es el propio Diego Fernández el que ordena a otro merino subalterno suyo, a Gonzalo Fernández de Pajares, a que convoque a todos los habitantes de Illas para ordenarles que en adelante rompieran toda relación con Avilés tocante a acudir a demandar justicia bajo pena de prisión y que si no obedecían tendrían penas muy graves. Juan II tiene que intervenir e interviene sobre todo haciendo valer el famoso documento del 7 de octubre de 1309 de Fernando IV en pleno sitio de Algeciras cuando otorga el privilegio a Avilés de todo el conglomerado de territorios que conforman el de Gauzón y que son agregados a Avilés. Y así Juan II quiere dejar claro que esos territorios debían acudir a Avilés a demandar su justicia cuando fuera necesario, queriendo dejar claro a los merinos y por lo tanto a Quiñones, y cito literalmente, que el merino de Asturias no entrase allí a merinear y que no fuese contra ello. Bien, pues Diego Fernández de Quiñones era muy contumaz y esto hay que entenderlo en el contexto nuevamente de esas luchas de poder entre nobles y reyes que ya viene de la Edad Media y en la cual el rey pues no venía a ser más que un primus interpares, el primero entre sus iguales, porque dependía de esa nobleza. Estamos en una época ya en el siglo XV donde eso va minimizándose pero todavía quedan rescoldos y hay nobles muy contumaces y es el caso de Fernández de Quiñones, que digo que su contumacia continuaría a pesar de la respuesta del rey y va a responder que él reconoce a la tierra de Illas como propia del rey, es decir, es de realengo, pero que él también tenía la merindad por gracia del rey y por tanto tenía la obligación de administrar la justicia en toda ella. Lo justifica este posicionamiento Quiñones mostrando un documento del bisabuelo de Juan II, del rey don Enrique, que dice literalmente que había visto una petición que le enviaran los de Illas como en tiempos del rey don Alfonso eran libres y por sí y que el rey don Pedro los diera por término a la dicha villa de Avilés y que era su gracia que fueran consejos sobre sí y no término de la jurisdicción de Avilés ni de otro lugar. Se tensaba la cuerda entre Fernández de Quiñones y entre el rey. El rey, muy prudentemente creo yo, lo que hace es encomendar a alguien experto una investigación y en este caso toma la decisión de encargar dicha investigación a un hombre de letras, a un hombre de humanidades, muy escasos todavía en el siglo XV pero muy valorados porque normalmente eran personas con una profunda formación en latín, en griego, en leyes, en cánones y este hecho refleja cómo ya los monarcas quieren despegarse de esos nobles que están revolotoando a su alrededor y sacudirse de ellos para de alguna manera ir reforzando la autoridad real. Bien, pues ese hombre, ese letrado es Alvar Fernández que era también canónigo de la iglesia de Oviedo y es el que, encomendado por el rey, se traslada a los, en fin, a Avilés y a Illas para hacer su investigación y para recabar toda la información. El informe de Alvar es claro, literalmente dice que Avilés había estado y estaba en posesión de poner jueces y oficiales en la tierra de Illas y que los moradores de Illas y en su tierra iban a juicio y a llamamiento de dicho concejo de Avilés. Por lo tanto, con esto el rey Juan II daba por demostrado y por zanjado que Diego Fernández de Quiñones no debía hacer ningún tipo de injerencia en asuntos jurídicos en Illas y que era Avilés y sus jueces el lugar al que debían acudir los sillenses. Bien, no obstante, esto recuerda un poco al don R.K.R., esta familia siguió mostrando una actitud de desafío a la corona, muy propia de esta época, como digo, y el primogénito de Diego, Pedro de Quiñones, también mostrará esa conducta, digamos, de enfrentamiento a la corona, lo que llevó a que esta familia pierda diversos territorios por sus continuas injerencias. Un episodio que lo demuestra es el del año 1454, cuando una serie de concejos, entre los que se encontraba Avilés, pues se dirigen al futuro Enrique IV y le solicitan que la tenencia de Asturias estuviera en manos idóneas y que ninguna tierra del Principado fuera donada o cedida a cualquier poder de los nobles en un ataque directo a las interferencias de los Quiñones. Bien, es el hecho más relevante en el siglo XV por injerencias nobiliarias en la vida política, pero también, y como les decía al inicio, la otra vertiente está en el afán de recuperar el autogobierno por parte de los habitantes de Illas, más popular si se quiere esta iniciativa, y en este caso es digno de mención la intervención que tuvieron en el año 1424 Juan Alfonso de Illas, Alfonso Pérez de Sargos, Pedro Rodríguez y Rodrigo Alfonso, que van a pleitear contra Avilés por ese deseo de autogobierno, concluyendo nuevamente con un acuerdo de conveniencia entre ambos territorios, exigiendo a Illas a ser buenos vecinos y alfoceros de Avilés y adherirse al fuero de la villa avilesina. Nuevamente, esos deseos de segregación quedaban truncados en el siglo XV. En el XVI y en el XVII, continuando en esa línea de agregaduría de Illas respecto de Avilés, vamos a ver que los privilegios de Avilés no van a ser bien vistos, sobre todo desde la Junta del Principado, y el tesorero de la misma en el siglo XVI va a rechazar aceptar los privilegios que tiene Avilés. Nuevamente, el asunto llega a la corona, en este caso a Felipe II, que a través de una real provisión ordena que el Consejo de Avilés conserve todos los privilegios que disfrutaba, firmando dicho documento en 1577. Y, por tanto, esa intervención del tesorero del Principado terminó siendo infructuosa, pero no queda el tema ahí, porque en menos de 20 años, en 19 exactamente, Felipe II va a dictar otra real provisión en Madrid que tiene que ver con las rentas de juro que percibe Avilés por valor de 10.000 maravedíes, de Alcábalas en concreto, y que Felipe II subraya y recuerda que esto en modo alguno no se puede menguar y que es un privilegio que ha de ser respetado. Y ya en la centuria siguiente, en el siglo XVII, vuelve a haber otro nuevo intento por parte de los hillenses de autogobierno, en concreto en 1622, donde esas diferencias entre Illas y Avilés van a traer nuevos enfrentamientos porque los habitantes de Illas, que como bien se ve, tienen otro punto de vista en lo que hace a depender de Avilés y en los nombramientos que hace Avilés de alcaldes, pues intentan de nuevo segregarse con una intervención real de nuevo, en este caso por parte de Felipe IV, en el 21 de septiembre de 1622, en el cual recuerda el rey que han de guardarse todos los privilegios y buenos usos, fueros y derechos que tiene la villa de Avilés, así como la franqueza y libertades en ella convenidas. Por lo tanto, los primeros siglos de la edad moderna lo que nos muestran es un panorama político en el que el consejo de Illas todavía sigue agregado dependiendo de Avilés, que sufre las injerencias de familias nobles, como hemos visto, como el caso de los Quiñones, que quieren imponer sus caprichos políticos en el territorio de Illas y también existen intentos estériles por parte más populares, digamos, del pueblo de recuperar el autogobierno. Como se puede ver, y otra vez acudo a Hegel por aquello de las contradicciones y las colisiones entre lo que sería la tesis y la antítesis, es decir, los que gobiernan y los que quieren autogobernarse, pues vuelve a estar presente una lucha entre nobles y reyes y el patriciado urbano de Avilés y el pueblo de Illas para que se despliegue ese espíritu que os decía al principio, esa libertad que no se termina de concretar. Bien, pues ahora es pertinente plantearse, viendo la estructura política, cómo era la socioestructura de Illas, cómo era la estructura social de Illas. Y hay que decir que, bueno, Illas en la edad moderna tiene una estructura que es la propia, es un caso claro, del antiguo régimen. Es decir, veamos que ese concejo tiene, como el resto de Asturias, una estructura estamental cerrada, y esta mental cerrada, pues significa nada más y nada menos que quien nace en la cuna de un pajar, aunque tenga una cabeza como la de Einstein, aunque sea la persona más inteligente que pueda ver, pues tiene un destino trazado por un capricho, por un azar de la biología que le ha hecho nacer en ese lugar y en el seno de esa familia. Tenía un resquicio de, digamos, de ascenso social si era un varón, porque llegado el momento podía hacer la carrera eclesiástica y ascender en el escalafón, pero si no estaba condenado. Y al revés, podías nacer en la cuna del palacio, por ejemplo, y en el seno de una familia potente, que aunque fueras una mente absolutamente abyecta, pues tenías también un destino trazado que era una vida regalada y de facilidades. Por lo tanto, siendo esta la estructura propia de las Turias y de todo el territorio nacional en esta época estamental cerrada, esto no es una excepción en Illas y ocurre. Lo que sí tenemos que decir es que no hay una nobleza aristocrática de duques como conocemos, en Asturias había alguno, ciertamente, pero no era la predominante, sino que había más bien una nobleza hidalga y eso también ocurre en Illas, eso también ocurre en Illas. Así que en el estamento cerrado más privilegiado, donde situamos esa nobleza hidalga de Illas, el clero también, luego vamos a ver que hay otro tipo de protagonistas sociales de cargos políticos que son los regidores, formarían un conglomerado de esa pirámide social de los más privilegiados, vamos a decir. Vamos a empezar por la iglesia, ¿de acuerdo? Y en este sentido no podemos perder de vista que la iglesia, la iglesia de Oviedo en esos momentos, la mitra obetense, pues tiene un gran poder y tiene también un poder no solo en Illas, es en toda Asturias, pero en Illas también. Y aquí merece una especial mención la iglesia de Sargos, lo que hoy los expertos filólogos hablan de que pueda ser argañosa, ¿vale? Argañosa. Entonces era San Jorge de Sargos. Bueno, pues la iglesia de San Jorge de Sargos era una posesión muy importante para la mitra de Oviedo por las rentas que generaba, sencillamente, por esas rentas, rentas que eran beneficiadas para la iglesia y San Jorge de Sargos, podemos decir que en esa época pues era una perita en dulce y que va a traer un enfrentamiento, un enfrentamiento entre un hidalgo, esa nobleza baja que decimos, y un clérigo. Es una contienda muy fuerte que se da precisamente entre el canónigo de San Salvador Menem Suárez de Valdés, que además era abad de Cenero, y el avilesino, el noble hidalgo de Avilés, Martín Rodríguez del Rivero. ¿La situación cuál era? Pues que Martín Rodríguez del Rivero, a finales del siglo XV, era el usufructuario de una serie de rentas de la iglesia de Sargos. Esas rentas, el dinero, a fin de cuentas, el bil metal, es el que va a motivar a este canónigo de San Salvador Menem Suárez de Valdés, que va a hacer todo el poder, toda la presión que esté en sus manos en el cabildo catedralicio, para que el propio cabildo obligue a Martín Rodríguez a renunciar a dichas rentas de Sargos. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Pues aquí viene lo que es la intrahistoria rosa. Porque el abad de Cenero y canónigo de San Salvador Menem Suárez de Valdés tenía un amante, Sancha de las Alas, con quien había tenido un hijo, Diego de Valdés y de las Alas. Entonces, es blanco y en botella, leche. Es decir, Menem Suárez presiona al cabildo catedralicio para que obliguen a Martín Rodríguez a renunciar a esas rentas en favor de su hijo, como ya he dicho. Y con la iglesia hemos topado. Y, por tanto, en el documento del 7 de febrero de 1481, efectivamente, esas rentas pasan al canónigo de San Salvador. A la muerte de Diego de Valdés, es decir, a la muerte del hijo del canónigo en 1494, el cabildo, ¿qué hace? Sacar a subasta dichas rentas de Sargos, que en esta ocasión van a ser adjudicadas a Diego de Valsera, beneficiado del cabildo de San Salvador, rentas que ascenderán a 352 maravedíes y siete gallinas. Bueno, pues este es un ejemplo rescatado de los archivos que muestra ese tejido social que hay en ese momento en Illas, en el que el clero y la baja nobleza, pues van a tener un prestigio, un papel social, y lo que va a quedar por debajo, muy por debajo de ellos, es esa masa voluminosa compuesta por campesinos. Unos y otros, el clero y los hidalgos viven de la tierra, también los campesinos, y esto va a dar una idea de cuál es la distribución de la sociedad en esta época. Yendo después del clero en la pirámide social, vamos a la nobleza, esa nobleza, hay una nobleza, digamos, más alcurnia, que es la que está relacionada con Illas, y luego otra hidalga, como os he mencionado antes. En cuanto a la nobleza relacionada con Illas, nobleza alta, está en el caso de los marqueses de Valdecarzana, es una familia noble que va a alcanzar sus cotas máximas de poder en los siglos XVI y XVII. Hay una figura muy importante, Sancho de Miranda Ponce de León, que en el siglo XVII va a ser depositario general de penas de Cámara de Avilés, con jurisdicción de Illas y Castrillón. Y además, van a poseer esta familia diversos alferazgos mayores, den varios consejos entre los que se cuenta Avilés e Illas en este siglo XVII. Bueno, es el dato que tiene que ver con una nobleza aristocrática, marqueses, en relación con Illas. Pero la nobleza baja, la nobleza, digamos, hidalga en Illas, tiene un protagonista principal, ¿vale? Y es los Valdés. Los Valdés es una familia que funda y fija casa en Illas en el siglo XVI. Será Álvaro García de Salas, hacia el año 1550, el que funde el mayorazgo de Bárcena. Lo funda sobre su hijo Menem Pérez de Valdés y, además, es el creador de la capilla del palacio. Bien, pues, en este fundador, Álvaro García de Salas, además era tío carnal del arzobispo Valdés Salas. Con lo cual, uno se da una idea de quién era esta familia y de la página histórica, las páginas históricas que van a escribir en lo que es, entre comillas, la biografía de Illas, ¿no? Desde ese siglo XVI hasta el último, el primer cuarto, perdón, del siglo XX, en que finaliza, digamos, la sucesión del mayorazgo de Illas. Cuando funda dicho mayorazgo, pues, lo hace, precisamente, legándolo a sus hijos legítimos, a sus legítimos sucesores, con prevalencia del mayor sobre el menor y de los varones sobre las hembras. Bueno, pues, en la pirámide estamental o social de Illas, vemos que se ubica este grupo de hidalgos, miembros de ese mayorazgo de Bárcena, con los Salas al frente del mismo, que van a terminar emparentando con otras casas, como los Trejo, los Carreño, los Bernaldo de Quirós. Esta es una práctica muy común y que es una práctica paralela a la que hacen las distintas dinastías monárquicas, de emparentarse unos con otros, precisamente para crecer en poder y en extensión. Bueno, pues, en un nivel, en otra división, en otra categoría social, aquí estos hidalgos, ya digo, se van a entroncar con las casas de Trejo, Carreño y Bernaldo de Quirós y así irán también creciendo. Bien, esta familia, una, perdón, la otra de las familias importante aquí es la de Trejo, que en los siglos XVII y XVIII también va a ejercer el control social, económico, político en Illas, gracias a que Marco Antonio Valdés Salas, que llegará a ser alcalde de Avilés en 1736, y este forma parte, es el séptimo mayorazgo de Bárcena el Bruzal, pues, y además regidor perpetuo de Illas, contrae matrimonio con la natural de Illas, Manuela, Cuervo, Arango de Trejo y Valdés, y así quedan definitivamente unidas las casas de Bárcena y Trejo, con lo cual, estas uniones muestran, como digo, la práctica común que en otra categoría, la de las monarquías, se practicaba. Bueno, debajo, en esta pirámide social, continuando en este recorrido, hay otro grupo social privilegiado, que son los regidores perpetuos en Illas, y que se trata de un cargo municipal al cual se accedía por parte de determinadas personas de Illas, no todas, se accedía en función del poder adquisitivo. Suponía un ascenso social, un reconocimiento, y suponía prestigio, que eran los valores propios en ese momento, en esa época, pero también suponía una oligarquización de la vida social y política en Illas, así como una monopolización de los cargos en unas pocas manos de Illas, y que terminó llevando a prácticas, a corruptelas, en bastantes ocasiones, como presionar a los electores en tiempo de elecciones o también de amenazarles. El contexto en el que se desenvolvieron la venta y la enajenación de estos cargos municipales es el propio de la época de los Austrias en España. Aquí hay que ir otra vez de lo general a lo particular. Los Austrias son los del gran imperio español, en España, en Portugal, en Francia, en lo que hoy son los Países Bajos, en lo que hoy es Alemania, en Italia, en América, es el gran imperio español, ¿de acuerdo? Pero tener una hegemonía, tener hegemonía, hace que el resto te mire con recelo, te mire con reojo, te vea como potencial enemigo y te vea como que también quieres hegemonizarle, con lo cual es el caldo de cultivo servido para que haya guerras, y los Austrias tuvieron que acometer muchísimas guerras, muchísimos frentes, y las guerras son costosísimas. No sólo por el dinero, ya sabemos que por los recursos humanos. Es más barato reunirse en una cumbre internacional para solucionar, venidos a nuestros días, todo lo que sucede en nuestro panorama geopolítico. Es muchísimo más barato hacer una y mil cumbres y dialogar por la paz que poner a la gente en los frentes. Y como esto era lo que se hacía, era muy costoso, y esas arcas se fueron cada vez vaciando, sencillamente. Llegó a haber cuatro bancarrotas, muchas inflaciones, y una de las ideas era enajenar cargos públicos. Y vendiendo los alferazgos, y vendiendo las regidurías perpetuas, y vendiendo las escribanías, y vendiendo todo esto, se engrosaban esas arcas, y de alguna manera también era una manera muy astuta de eliminar la vida popular política de los pueblos. Porque los pueblos empezaron reuniéndose en los cabildos de las iglesias. Por ejemplo, en Avilés, en la iglesia vieja de Sabugo, en el cabildo, se reunía un grupo que eran los mareantes, y que se reunían para tratar asuntos de pesca. Eran pescadores, era el pueblo. Y eso, evidentemente, con el correr del tiempo no interesaba. Lo que interesaba era quitar a esa gente de ahí, a los menos pudientes, y dar esos cargos. Y una manera de dar esos cargos era venderlos. Y se venden estas regidurías, que son unos cargos municipales, que suponen, como he dicho, ese ascenso social. En ese contexto de los Austrias más general, hay que extrapolarlo al particular de Illas. Bueno, pues esta medida política contribuyó a la creación de qué? De una mentalidad rentista, entre las capas sociales más pudientes, y dentro del ámbito local, como es el caso de Illas, de modo que los hidalgos de Bárcena, el Bruzal, y otros adquieren esos cargos públicos, como las escribanías, las regidurías, etcétera. Por poner nombres y apellidos, Juan Fernández de la Peral, adquiere el cargo de regidor por 83 ducados en 1592. Llegó a ser procurador de la Junta del Principado en 1596. No nos podemos imaginar una Junta del Principado como la de hoy, democrática, pero ya había Junta del Principado desde 1388. Bernardo de Valdés Alas, otro procurador por Illas. Francisco de Garay, otro procurador por Illas, que además se le encomendó desplazarse a la Corte para tratar los temas de las visitas de los corregidores, que tanto controversia provocaban entre Illas y Avilés. Pedro de Casal, procurador de Illas en 1605. Luis Cuervo Arango de Trejo, que será regidor perpetuo de Illas en 1636. El cargo de regidor perpetuo, que curiosamente hay un barrio en la aldea de Calavero, como ustedes saben, que es el regidor y que parece ser que algo tiene que ver, pues tiene ese cargo de regidor perpetuo, insisto, una especial importancia en el contexto de los desencuentros permanentes entre Illas y Avilés. Ese cargo inicialmente era en el tiempo, era temporal, pero esta circunstancia, el que fuera temporal, hacía que se dieran múltiples situaciones de corrupción en la práctica de la vida política de Illas, como dije antes, especialmente en periodo de elecciones. Y debido a estas irregularidades, ya en 1569 se justifica la necesidad de perpetuar el cargo, conforme dice el Consejo y Juntas de Hacienda del Archivo General de Sigmancas. Dice así, suele haber sobre la elección de ellos, de los cargos, muchos ruidos y escándalos que para lo remediar convenía que los dichos oficios se perpetuasen como en las otras villas y consejos del Principado. Y un ejemplo de esta práctica corrupta es el siguiente. Uno de los mayorazgos del Bruzal, Menéndez de Valdés, en 1577, solicita al Principado que sea un cargo perpetuo el del regidor, ya que Fernando de las Salas, decimoprimer mayorazgo de la Casa de las Salas en Avilés y que está ligado a la vida de Illas y que además también tiene el cargo de Alférez Mayor de Avilés, dice Menéndez de Valdés que se entromete y trata de alterar las elecciones en los cargos de Illas. Lo mismo sucede con irregularidades que cometía Juan de León Falcón en 1610, casado con María de las Salas Llanos. Residían en Avilés pero tenían posesiones en Sollovio, es decir, aquí en Illas y además era capitán de milicias de Illas. Y es que las relaciones entre Illas y Avilés, tocantes también a las levas y al reclutamiento, nunca fue muy buena y siempre dio lugar a enfrentamientos. Por tanto, con estos ejemplos se desprende una vez más esa injerencia por parte de familias pudientes nobles de Avilés en la vida de Illas. Y todos estos estratos citados, pues además tenían el privilegio que se decía de no pechar, de no pagar, ¿no? Por lo tanto, vamos al último estrato que son las clases bajas y que son los pecheros, son los que sí tienen que pagar. Fuera de todo lo anterior que hemos visto, estaría la clase más numerosa engrosada por campesinos, algún artesano, algún profesional de alguna ocupación concreta y asimilados, que cierran ese tejido social illense y que son los que estaban más obligados que nadie al sostenimiento económico de Illas. Pues teniendo en cuenta esta estructura social y el tipo de estructura política que hemos citado todavía con anterioridad, cabe plantearse esta sociedad illense gobernada de esta manera cómo vivía y de qué vivía, es decir, la economía. La economía de este periodo es, como vamos a ver, muy pobre. Y en primer lugar diríamos que la economía podríamos definirla pues como todo como todo ese conjunto de actividades que realizan las personas para satisfacer necesidades. Es lo que hacemos. Trabajamos para comer, para vestir, para calzar, para viajar. Algunas necesidades son naturales y necesarias, como comer. Y bueno, otras igual podríamos discutir si no son tan naturales y tan necesarias. En cualquier caso, la economía en esta época de la Edad Moderna no tiene nada que ver con nuestra época actual. Y aunque la economía tenga que ver, como digo, con la satisfacción de necesidades de personas como vestirse, alimentarse, calzarse, la realidad de este eje histórico, de este tiempo histórico, es que todo se centra en esa necesidad natural y necesaria que dirían los epicúreos, la de comer, para satisfacer el hambre, porque había muchas hambrunas y muchas epidemias. Todo lo demás parece que es un segundo plano. Así que la economía de Illas, en este momento histórico, tiene que ver con todas esas actividades que se desarrollan entonces. Y el factor principal que interviene en la economía illense son los recursos naturales, la tierra, algún mineral, y junto a esos recursos naturales, pues están los recursos humanos. La mano de obra, el campesino, que con su fuerza física, fuerza del trabajo, dicho así marxistamente, verdad, es el que transforma la tierra por medio de la agricultura y el que obtiene los productos fundamentales para vivir. Es evidente que los recursos tecnológicos, pues, son casi inexistentes, son muy rudimentarios. Y yendo de lo general a lo particular, por lo tanto, yendo de Asturias a Illas, lo que observamos es que la economía que había en Asturias era agraria de subsistencia y la economía que había en Illas era del mismo tenor. También las determinaciones físicas del territorio, es decir, la geografía física, influye en esta actividad. Y la orografía de Illas es accidentada, es pedregosa, pero también hay que decir que el suelo tiene una cierta riqueza en materia orgánica. Así que, ¿cuál será el fin de esa actividad primordial de Illas? Insisto, satisfacer la necesidad alimentaria y pagar rentas por parte del campesinado. Y pagar rentas, que no eran pocas. Inevitablemente, esta actividad económica va a tener unos agentes, campesinos, los mayorazgos, la nobleza hidalga, pero como la situación social que ya hemos visto era desigual entre ellos, pues, podemos ya también comprender que la situación económica era también muy desigual. Los más beneficiados de la actividad económica agraria serán ese conglomerado de hidalgos y mayorazgos dueños de las tierras que se benefician del trabajo de los campesinos. Los datos económicos de esta época más relevantes lo ofrecen precisamente los protocolos notariales, que están en el archivo del Principado, de Luis Cuervo Arango de Trejo y de Fernando Cuervo Arango, y que muestran, pues, la carga impositiva, los impuestos que se pagaban en Illas, el tipo de tierra, las transacciones que se hacían y que nos muestran también un poco de qué vivían. Vamos a ver qué impuestos pagaba este territorio de Illas. Como era un territorio de realengo, pues, eso hacía que Illas tuviera que pagar un impuesto llamado Alcabala, que, para que nos entendamos, la Alcabala era una especie de IVA moderno, ¿vale?, de nuestro IVA, del impuesto sobre el valor añadido. Era un impuesto que grababa todas las acciones de compra y venta, ¿vale?, una especie de impuesto al consumo. Pues, miren, Illas, a finales del siglo XV, en 1494, pagaba 7.117 maravedíes y era arrendador Pedro González de la Villa. En 1498 ya tributaba más de este impuesto, 8.255 maravedíes, frente a los 12.800, perdón, frente a los 128.200 de Avilés. Por este impuesto, el de Alcabala, que tenía que ver con esos productos que se compraban y vendían, tuvo Illas, junto con otros consejos, controversia con el tercer sucesor de la casa de Pedro Menéndez de Avilés, también llamado Pedro Menéndez, y consta así en un acta de la Junta General del Principado, de fecha 22 al 24 de octubre de 1609, porque este Pedro Menéndez quería a él realizar el asiento y el cobro de dicho impuesto, en nombre de la corona. Y, por lo tanto, evidentemente tuvieron que pararle los pies. De todas formas, aprovecho la coyuntura para decir que la relación de Pedro Menéndez de Avilés con Illas viene de atrás, viene de finales del siglo XVI, porque ya saben que estaba casado con María Solís, que era originaria del Consejo de Corvera, que tenía propiedades en Molleda, y además aquí también tenía propiedades Pedro Menéndez con su esposa, en la Campana de San Julián, los Valles y en la Yáscara. ¿Y de qué vivían viendo esta tierra? Perdón, ¿cuál era el tipo de transacciones y el tipo de tierra que había en Illas? Pues abundan, según los archivos y según los protocolos, las praderías, los prados de pasión, muchos nogales que llaman nocedos, ¿verdad?, tierras de Darescanda, maíz, mijo y brañas. Y esos prados, fundamentalmente, eran el elemento que más se utilizaba para la venta. Más allá de los compradores y de los vendedores, sí que es interesante ver la toponimia que deja reflejada esos contratos, como por ejemplo una tierra de hierba y pasión, que llaman la espina, y que está entre la peral y la genestosa, en Sárabos. Y el tipo de contrato que sí hay, el más abundante, es que es un contrato muy peculiar, es el contrato de foro, el contrato por foro. Bien, el contrato por foro era una figura contractual que se podía dar a perpetuidad, pero que en Illas, de todo lo que yo he investigado, en ningún caso se daba a perpetuidad, sino que era en el tiempo, podía ser por mucho tiempo, ¿vale? En muchas ocasiones aparece por, dice, por tres vidas. Se trata de un tipo de contrato propio del mundo agrario, como es en este caso, que lo practican los nobles, también los eclesiásticos, con las gentes menopudientes, labradores, campesinos, etc. Los primeros son los nobles, los clérigos, ceden el uso de un bien, y aquí ese bien es la tierra. Se la ceden a ese labrador, a ese campesino, para su explotación. Pero aquí vienen las condiciones. Ese contrato tiene unas condiciones que son muy llamativas y que son unas cargas sobre los lomos de esos campesinos que son muy insufribles, ciertamente, ¿de acuerdo? Esas condiciones son sobre el trabajo de la tierra, como debe ser el cuidado de las mismas, e implica que esa tierra tiene que ser cada vez más fructífera y que no disminuya su producción, así como los pagos. Es decir, se trata de una serie de capitulaciones, podemos decir, en las cuales generaciones de labriegos están, de alguna manera, amarrados. Es un tipo de contrato que hipoteca, que amarra al campesino a las brañas, que contrata, especialmente para el ganado, y para que no las abandone. Y es un contrato que implica a sus herederos y que los sujeta en las condiciones por el futuro. Es una figura contractual, en definitiva, de control y de sometimiento de los menos poderosos, de los más vulnerables por parte de la clase señorial de Illas. Y es una fórmula para establecer relaciones sociales, sí, de sometimiento. No son sólo económicas, son también de sometimiento. Este modelo social que relaciona a los señores de Illas más pudientes con quienes menos pueden, ejemplo, pueden ser de esos pudientes los mayorazgos, la familia de Trejo, es una especie de relación equiparable a la del señor y el vasallo en el medievo. Quise traer un ejemplo de contrato de foro hecho en la braña de Rozaflor, para que vean esas condiciones, del 13 de marzo de 1655 y que está extendido en Trejo, en la que Onirio Alonso, de la Peral y Domingo Díaz, de Sargos, son los que acuerdan dar en contrato de foro a Juan Feito Rubio y a Domingo Suárez su esposa esa braña. Las condiciones que muestran son de sujeción y quedan sujetos tanto el citado Feito como su esposa. Juan Feito debe construir las cabañas que necesite para vivir con su familia. Está obligado a cultivar la tierra, está obligado a abonarla, a cuidarla para que dé fruto abundante y no disminuya. Todo tiene que ser a costa de él y de su mujer. El contrato establece la prohibición de que entren los vaqueiros, ni tampoco su ganado. El contrato establece rigurosas cláusulas relativas a sucesos atmosféricos imponderables, que protegen al contratante, pero que dejan en situación de vulnerabilidad al contratado Feito Rubio y a sus sucesores, ya que dice, si suceden heladas, piedra, es decir, pedrisco, niebla, fuego, aguadas u otros fenómenos fortuitos, no por eso dejará de pagar las rentas de la dicha braña en los plazos estipulados y sin descuentos. Los herederos de las brañas y foros de Juan Feito no los pueden vender a nadie, ni eclesiástico, ni lego, ni a ningún otro, y vienen obligados a cuidar las brañas y a propiciar el aumento de las mismas, y no su disminución so pena con todo rigor y derecho. Es una sentencia de muerte, prácticamente, en vida, como se puede observar. Es un contrato, es una figura económica dentro de una sociedad, dentro de una sociedad que tiene una estructura estamental, que tiene una forma de gobernarse autoritaria, como ya sabemos, y donde los de abajo quedan, como nos muestra este contrato. Había otros tipos, también, de transacciones, las ventas por juro, los arrendamientos, que son interesantes porque nos presentan el tipo de vivienda que había en Illas en aquel momento. Era, por ejemplo, la casa típica de piedra, madera y teja. Había corral y, sobre todo, la tenada estaba dentro, también. Con toda esta práctica de contratos y de asientos, como dije, los más perjudicados son las capas más bajas de la sociedad de Illas, que no tienen ningún tipo de privilegio. Y lo único que tienen, que es esa tierra que les da de comer, el acceso a la misma, el acceso a la tierra por parte de los más vulnerables, es muchísimo más difícil, muchísimo más costoso y les esclaviza. Lo que sí sucedió es que benefició a esos hidalgos a esos mayorazgos, lo cual nos permite deducir también altibajos económicos, que como en toda Asturias los habría también en Illas, debido a las subidas, a las bajadas de los productos más fundamentales para vivir, lo que provocaría inflacción, y es presumible que aquí también lo hubiera en Illas, esas dificultades económicas y hambrunas de esos productos. ¿Qué produce esa tierra para el consumo? Pues escanda y maíz, siendo de mencionar en este aspecto que le daban tanta importancia a esas fanegas de escanda y maíz, que yo encontré bastantes legaciones de fanegas de escanda y de maíz en bastantes testamentos, en no pocos testamentos. Y luego también la variedad frutícola de Illas, pues se soporta básicamente nueces, castaños, también perales, manzanas. Por lo tanto, en conclusión de los datos que nos ofrecieron estos escribanos Luis Cuervo y Fernando Cuervo, se puede deducir que económicamente los prados de pasión, brañas, terrazgos, son los espacios propios para la alimentación del ganado, que la escanda, el maíz, era la base fundamental del alimento, acompañado de todas esas frutas que he citado, y que la dieta de carne también estaba presente porque había gallinas, cabras y ovejas, y que la casa, la construcción más presente en Illas, era la que combinaba piedra, tejado y madera con tenada y corral. Así como la existencia de Órreos, algunos de ese siglo XVII, como hemos visitado en una de las ocasiones que hubo una visita guiada aquí en Illas, y todo esto, todo este compendio que atraviesa a la vida de esta sociedad illense, en la que las actividades económicas son el reflejo, digo, de las relaciones sociales de desigualdad, es lo que, de alguna manera, hace que podamos hablar de esas tensiones, colisiones hegelianas entre unos y otros. Para finalizar, como conclusión, pues, la monografía que se publicará, lo que va a mostrar con más detalle, es este fragmento histórico de Illas, de este periodo que va de los siglos XV al XVII, en el que peregrinan toda esta serie de personas, y en el que hoy estamos nosotros, y ellos nos antecedieron, con una organización política que no tiene nada que ver con la que hoy tenemos, y esa organización política también devenía, traía otra de carácter social que hemos dicho de estamentos cerrados, por tanto desigual, y que vivía de unas actividades económicas marcadas también por la desigualdad, puesto que, ya he dicho, hacía que las relaciones de unos con la tierra fueran muy pesadas y onerosas, esto le tocaba a los campesinos labriegos, y para otros fueran de renta y disfrute, los hidalgos y mayorazgos. Podría decirse, recordando una vez más a Hegel, que la tesis y la antítesis se encuentran uno frente a otro en y por la tierra, de modo que se da una contradicción, una lucha entre ambas partes, señores y campesinos, una lucha en el sentido de que la tierra a unos les da prácticamente todo a costa de otros muchos que les da acaso migajas. El espíritu que Hegel nos cuenta es la libertad, os decía al principio, que deambula, que se desarrolla y se despliega a lo largo de la historia en una geografía y en una cronología concreta. Aquí ha circulado, ha caminado en los rostros concretos de tantos hillenses con nombres y apellidos que hemos nombrado. En este segmento de tiempo histórico todavía no se ha desarrollado en plenitud ese espíritu hegeliano de la libertad. Esa libertad va a llegar más tarde. Primero hemos de pasar por un siglo XVIII en el que la política de defensa militar, de reclutamiento de soldados, va a traer nuevos enfrentamientos con Avilés y ese espíritu pleno de libertad va a concretarse de alguna manera más sólida a partir del liberalismo político en España en general en el siglo XIX cuando ya Illas se segregue de Avilés. En resumen, este es el perfil de este periodo de la historia de Illas. Al principio, citando a Ortega y Gasset, decía que el hombre no tiene naturaleza, tiene historia y que la historia en definitiva son los hechos, los acontecimientos y dentro de un proceso histórico. En el segmento temporal que hemos aportado de Illas aparecen también nombres propios de poseedores de tierra, de tierra que da poder, de personas con poder, pero más potestas que autóritas. La potestas no tiene que ver con la autóritas. La potestas es ese poder que me da demasiado poder, digamos. La autoridad es un concepto más moral, es el uso racional y razonable del poder que busca el bien común. Y esos nombres propios de los que disfrutaban de estatus social los he citado. Los Quiñones, Alvar Fernández, Pedro Menéndez, Juan Alfonso, Alfonso Pérez, Pedro Rodríguez, Rodrigo Alfonso, Juan Fernández de la Poral, etcétera. Pero no sería justo no nombrar también a quienes de alguna manera sufrieron esa presión, como el caso de Juan Feito Rubio y Dominga Suárez en el contrato de foro que cité anteriormente. Por lo tanto, en definitiva, esta aproximación política, social y económica al Consejo de Illas en esta etapa nos muestra el territorio que fue en esta época y que, sobre todo, viene presidido por una idea de desigualdad en la que, insisto, social, política y económica. Desigualdad que la cual nace, y vuelvo a citar a Hegel, de las pasiones, de los intereses egoístas de las personas. Pero el espíritu se vale de la vida de esas personas para que, por vía de lo que él llamaba, Hegel, la astucia de la razón, ir progresivamente cancelando la desigualdad para que llegue a plenitud la libertad. Cuando los poderosos creen que, satisfaciendo sus pasiones, son libres, no saben que abonan el terreno para que los oprimidos trabajen por la libertad. De algún modo, la intención y pasión egoísta, en ella está el germen de algo que los apasionados egoístas ni son conscientes ni tienen intención. Teniendo en cuenta todos estos datos, este trabajo permitirá continuar los posibles trabajos sobre Illas ya citados en siglos posteriores. Gracias de nuevo por vuestra presencia aquí. Para mí es una gran satisfacción volverme a encontrar con la gente de Illas, como bien sabéis. Agradezco vuestra presencia. Agradezco al Centro de Estudios Alfoz de Gauzón que me haya hecho esta encomienda, esta responsabilidad de dar esta conferencia inaugural del curso. Agradezco que hayan visto favorablemente mi trabajo y agradezco al Ayuntamiento de Illas, a su alcalde Alberto Tirador, pues que nos haya acogido, que haya facilitado el acogimiento en este local público para reunirnos y difundir cultura, humanismo, disciplina de humanidades, esa que tanto defendía el difunto Nuccio Ordine. Gracias.